Bésame otra vez Vuelveme a besar Que estoy esperando lleno de locura tu beso de miel Mi loca ansiedad se disipará Al juntar mis labios con tu boca ardiente besando otra vez Vuelve junto a mí Déjame soñar Que estando a tu lado esas horas tristes ya no volverán Bésame otra vez Vuelveme a besar Con un beso ardiente que disipe la ansia de tanto esperar Vuelveme a besar Vuelve junto a mí Déjame soñar Que estando a tu lado esas horas tristes ya no volverán Bésame otra vez Vuelveme a besar Con un beso ardiente que disipe la ansia de tanto esperar Vuelveme a besar Vuelveme a besar Vuelveme a besar